Stuhl Cementerie situado en un pequeño pueblo de Stuhl a unos kilómetros de Lawrence, Kansas es un cementerio que cuenta historias aterradoras poco inusuales. Todo comenzó en noviembre de 1974 cuando apareció un artículo en el periódico de la Universidad de Kansas que contaba una serie de hechos extraños en la zona de la iglesia de Stuhl. Según el artículo, el lugar fue frecuentado por leyendas y sucesos diabólicos, sobrenaturales. Las leyendas afirman que el cementerio era uno de los lugares de la tierra en donde el diablo se aparecía en persona dos veces al año. El cementerio ha sido fuente de muchas leyendas en la zona, historias que habían sido contadas con el paso de los siglos. Las historias no solo hablan de hechos de hace 100 años, los hay ahora en la época actual. Por ejemplo, se dice que un joven que se creía podía convertirse en hombre lobo está enterrado ahí, lo cual le da un toque más inusual terrorífico al cementerio e incluso ahí fue enterrado un anticristo, el cual yacen sus restos en alguna parte del cementerio. La historia del anticristo dice que el niño nació deforme y duró muy pocos días y su cuerpo se encuentra en algún lugar del cementerio. Algunas personas hablan que su aspecto es terrorífico y está vagando su fantasma por ahí, habiendo fotos de un hombre joven que se mira fijamente estando detrás de un árbol, dejando su mirada fija y espeluznante sobre ti. El lugar es sede de satánicos y vulcanos ya que dirigen sus rituales desde este cementerio en la primavera y los equinoccios ya que creen firmemente que son más efectivos en este cementerio. Desde hace tiempo llevan practicándolos en este sitio. Historias más recientes cuentan como visitantes del cementerio alegaban haber sido agarrados por brazos invisibles, mientras otros hablaron de pérdidas de memoria inexplicables al visitar el lugar. Como muchas otras situaciones de este tipo, los cuentos de culto al diablo y brujería figuraron también en el artículo de la universidad de Kansas, pero sin duda una de las historias más famosas y terroríficas del lugar cuenta que dos hombres visitaban el cementerio una noche y se asustaron cuando un fuerte y muy frío viento empezó a soplar como si fuese solo en contra de ellos. Los hombres asustados corrieron hasta su automóvil solo para encontrar que el vehículo se había movido al otro lado de la carretera y ahora estaba en dirección opuesta, mientras a lo lejos sentían como una figura fantasma los observaba. Otro hombre sintió este mismo viento, pero en la iglesia a unos cuantos metros que está situada dentro del cementerio, el viento lo mantuvo pegado al suelo y no le permitió moverse. Otra leyenda que se cuenta de este lugar es que en 1850 alguien o algo apuñaló al alcalde dándole muerte en un viejo granero de piedra en el cementerio, con los años el granero fue convertido en iglesia, pero al final fue arrasada por un incendio. Al final fue reconstruida y desde entonces un crucifijo de madera aparece boca abajo cuando los trausentes pasean por ahí a medianoche. Cabe recalcar y mencionar igual que un árbol viejo que hay en la zona fue usado para ahorcar a varias brujas condenadas a muerte. Otra de las historias inusuales de este sitio es que en 1993 Juan Pablo II pidió volar con su avión privado sobre la zona de Kansas, pero pidió no pasar por este lugar por ser una zona profanada. Hoy en día la iglesia ha sido demolida, aunque se desconoce los motivos reales por el que acabó así. El cementerio está rodeado por una enorme valla para impedir que la gente se acerque, mientras siguen las leyendas sobre este sitio como el perfecto para acceder a la casa de Lucifer, un portal del infierno que actualmente se encuentra entre nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.